Gracias por sintonizar nuestro programa, Él espera por ti, esperamos que sea de bendición para tu vida, te damos gracias por dejarnos entrar en tu hogar, algo histórico que está ocurriendo en Centro de Liberación y Avivamiento, Él espera por ti. Mi nombre es Pablo Godoy, estoy hablando de Durazno, Uruguay y es para dar un testimonio de vida. Mi hija sufría 10 colores hace 3 años, estábamos todos en proceso para operarla y en cierto momento el pastor Giovanni lanzó una palabra profética el 17 de abril y nosotros estábamos mirándola por el Facebook, por el celular y cuando lanzó la palabra que alguien de escoliosis iba a ser sana, nosotros con mi esposa dijimos, la tomamos, la recibimos en el nombre de Jesús. Demos un segundito, el Señor me acaba de hablar cuando cogí esta llamada de Ecoliosis, quiero que llame toda persona que tiene Ecoliosis, tremendo, hoy va a ser una noche tremendísima, tremendo, vi una Ecoliosis muy fuerte, vi una Ecoliosis muy fuerte, quiero orar por esa persona con Ecoliosis, con artritis, con cáncer, se está desatando, una unción de sanidad muy fuerte, bendiciones. Y al otro día dio la casualidad que al otro día ya tenía médico y ahí mismo ese otro día ya se vio que su columna estaba totalmente sana para la gloria de Dios y los médicos no creían, hicieron otro estudio porque estaban, no podían creer que Ecoliosis podía haber sido sana y nosotros muy agradecidos con el Señor y realmente agradecidos, porque solamente sabemos que Él simplemente hizo el milagro y le damos toda la gloria y la honra a Él. Que Dios lo bendiga y muchas gracias, muchas gracias porque realmente nosotros le creemos a un Dios y no importa la distancia, no importa el lugar, no importa tu enfermedad, no importa tu situación, solamente Dios puede hacer un milagro maravilloso en tu vida, simplemente es solamente creer. Cuando Dios te dice, créelo, créelo, porque es así, amén, que Dios lo bendiga muy ricamente, amén. Visita nuestra página de YouTube, dale a Me Gusta, escríbenos tus comentarios y no olvides de suscribirte a Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.